Hola chicos, a pedido de los Cookies Sambal hoy les traigo el hack de HeadBall2. Les explico los pasos de instalación. Para instalarlo deben abrir el link que les dejé en la descripción. Una vez llegue a la página de APK Home, se dirigen más abajo. Y ahí habrán dos tipos de links. Eligen el que está más abajo. Y bueno, lo instalan, instalan el APK, y bueno, a disfrutar del hack.